Las seis municipalidades ubicadas en la zona sur del país reprobaron en la evaluación del índice de transparencia del sector público costarricense desde 2019. Esta iniciativa de la Defensoría de los Habitantes en asocio con el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica evalúa 95 variables en los portales web de las entidades públicas. La calificación mínima es de 1,70. Sin embargo, aunque algunos municipios tuvieron mejor calificación que el año pasado, no llegaron a esta nota. Veamos los datos. La Municipalidad de Pérez Celedón obtuvo este 2019 una calificación de 57.94%. Incrementó con respecto al año anterior, que fue 45.85%, más de 10 puntos. En el caso de la Municipalidad de Osa, en la región Brunca, descendió su calificación. En el 2019 obtuvo una calificación de 32.46%, mientras que el año anterior fue de 40.70%. En el caso de la Municipalidad de Corredores, este 2019 incrementó la calificación de un 30.74%, que logró este año, a un 21.43%. En el caso del Cantón de Cotobrus, tuvo una calificación de 30.24%, pero no registra ninguna nota en el año 2018. Para Buenos Aires, 27.13%, este año incrementó en 10%, porque en el 2018 fue 17.43% y Golfito tuvo cero calificación en los dos periodos. El acceso a la información pública, la participación ciudadana y datos abiertos de gobierno son las principales deudas que arrastran los gobiernos locales. El Cantón de Golfito fue uno de los cinco en este estudio que tuvieron nota cero. Según información de la Defensoría, la Municipalidad de Pérez Celedón, en relación con la participación ciudadana, logró una nota de un 73% y es la tercera en el país en obtener la mejor calificación en este rubro. Según evaluación por provincias, el municipio generaleño está en la cuarta posición de los 19 cantones, superado por Montes de Oca, Santana y Moravia. Mientras que en la provincia de Punta Arenas, Osa logra el segundo lugar y Corredores una cuarta posición de 11 cantones que tiene. Con estos datos buscan que los ayuntamientos redoblen esfuerzos para transparentar información a los ciudadanos a través de sus páginas de Internet con indicadores específicos, claros y alcanzables.